señores ya estamos ready j s produciendo ando con logretti señores nada más me falta un nuevo talento esta es la propuesta que nosotros tenemos suéltaselo 12 mandamientos nada más no son más 12 dice ah te voy a enseñar 12 mandamientos de este movimiento atento para que cabecen estos cinco panas no están en sentimiento y de este momento de este momento no se le moló 12 delincuentes dan su vida por la música que lo queremos súplica no se delincuentes dan su vida por la música que lo queremos súplica vamos a la calle suerte de los jds el de barrio mi dirigencia el nombre se llama pégame la mala estoy rapeando para no estar tirando bala no ver cuela están chingando pero total con eso le doy al alcohol de San Miguel voy a mocharla es que somos 12 mandamientos 12 rapes del momento que las 24 horas para fundirte movimiento ya haciendo rap por sentimientos siguiendo este legado cirujano y monkey play están contentos mi superman cingaba a mí se ve el caballo que suelta por la boca más sagrado que el mimito papá 12 barra 12 tigres 12 demonios 12 delincuentes da tu vida por la música 12 mandamientos 12 leyes 12 colegos 12 arrodillen que lo queremos súplica 12 barra 12 tigres 12 demonios 12 delincuentes da tu vida por la música 12 mandamientos 12 leyes 12 colegos 12 arrodillen que lo queremos súplica 12 malo 9 12 12 12 13 16 14 15 15 18 18 20 de la cigüeña, lo que la calle me enseña. 23, y habla Jordan de rap, pa' tu madre. 23, y habla Jordan de rap, pa' tu madre. 24, y habla Jordan de rap, pa' tu madre. 24, y habla Jordan de rap, pa' tu madre. 24, y habla Jordan de rap, pa' tu madre. 25, y habla Jordan de rap, pa' tu madre. 25, y habla Jordan de rap, pa' tu madre. ¡Suscríbete al canal!